Buenas noches a todos, principalmente agradecer su asistencia. El día de hoy voy a interpretar tres obras, primero un pasillo de compositor por el Camargo, luego un impronto de Schubert, el Opus 90 número 4, y por último el periodo Opus 12 número 6 de Quinastera. Voy a iniciar con el pasillo, con el Camargo, con un compositor colombiano, nació en Boyacá en 1912 y murió en el año en 1974. Este pasillo evoca con nostalgia el pasado, como un recuerdo que en su momento fue muy feliz, pero ahora causa sus sentimientos de tristeza. Se caracteriza por tener una mano izquierda muy inquieta, en constante movimiento, que nunca abandona la melodía de la mano derecha. La sección B empieza un poquito más enérgica, sin embargo la melodía descendente de los acordes de la mano derecha representa un lamento o una tristeza muy profunda. Gracias. 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 Buenas noches. Mi nombre es Veronica Ríos, y les voy a compartir tres obras que les han hecho también. La primera es el nocturno Opus 54, número 4 de Gris. Esta pieza hace parte de la colección de piezas líricas para piano y trata de evocar la tranquilidad y la facilidad de la noche, ¿cierto? Que esta es la característica de los nocturnos. Luego, el pasillo de las campanas de Adolfo Mejía. Adolfo Mejía nació en Cincé, que es un municipio de Colombia, y logró contribuir al desarrollo de la música folclórica y también fusionar la música folclórica con la académica. Y en ese pasillo trata de evocar también en algunos momentos el sonido de las campanas, por eso es el nombre del pasillo. Y por último, Malagueña de Ernesto Lecuona. Esta pieza tiene contrastes muy fuertes dinámicos, es un flamenco tradicional de Málaga, que a esto se debe el nombre malagueña, y en algunos momentos imita el sonido de las castellales. Entonces, espero que la disfruten. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Escobar. Yo voy a compartir con ustedes hoy 3 piezas aunque hice un pequeño cambio para ajustar y mejorar el tiempo del concierto. Entonces voy a cambiar la sonata de Beethoven por un pasillo que tocaría al final. Voy a iniciar con el preludio Gota de lluvia de Frédéric Chopin. Este preludio es un preludio que va a tener una particularidad que toda la obra, es casi el 90% de la obra, vamos a estar escuchando esta nota. Y vamos a tener dos momentos, los cuales van a ser uno en esta tonalidad, leve, y luego vamos a tener la tonalidad más lúgubre y trastante, que va a estar en el medio y precisamente también sobre los bajos. Este preludio es una obra que prepara al público para la nutrición que antecede otra obra. Y esta obra en particular tiene esa capacidad de estar uno escuchando esa gota de agua constante en toda la obra. Y hay una historia que me contaba la maestra Teresita, que es la parte donde ya cambiamos de tonalidad mayor a menor, es como esa gota de agua interna de Chopin, ese dolor interno que él tenía también por muchas de las cosas de su vida. Y uno si se pone a, digamos, hacer una semejanza de cosas personales que ya hemos vivido tratando de identificarnos o conectarnos con esta obra, creo que podemos ver ese contraste de lo que es alegre, lo que es triste, de lo que es la vida, la muerte, de todo ese equilibrio constante que hay en la naturaleza. Y espero disfruten esta obra. Gracias. 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 Y bueno, ya para que termine nuestro otro compañero Miguel Ángel. Muchas gracias. 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 Vuelve, vuelve con todas sus memorias, con toda esta tempestad de emociones que nos dice que llega al inicio, pero se encuentra con que ya hace tanto tiempo que ha pasado, no está su familia y nadie lo conoce. O sea, llega a la tierra natal y que nadie lo conozca a uno porque el tiempo se ha llevado todo. Entonces habla precisamente como de ese sentimiento tan trágico y de que pronto va a llegar la hora de también irse y que va a quedar, por así decirlo, en el olvido porque nadie que esté presente supo quién era, quién fue y quién dejó de ser. Y la segunda obra que interpretaremos es la Coccinel de Bicet. Esta también tiene, o sea, la letra es bastante juguetona porque hace como una metáfora de lo que vendría siendo un beso o el cortejo de una mujer, de una mujer, comparándolo con una mariquita. Digamos, esa susto al animalito, esa sutileza y esa belleza que uno encuentra en un animalito que casi no ve y que se va muy fácil y que es como una suerte encontrarlo. Comparar esto es una analogía con la suerte que uno tiene de poder cortejar a alguien que uno le gusta y de como que lo juguetón que es y lo fácil que es que se escapen los momentos especiales que uno puede aprovechar. Entonces la letra dice así. 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 La letra dice así.